Es así, este incendio que arrancaba ya en horas de la mañana, esto que iniciaba como un incendio forestal, pero ya con la ayuda del viento fue avanzando y finalmente afectó al patio de un depósito de fábricas de carbón, cosa que hasta el momento se sigue combatiendo en la zona, si bien aclaraban las autoridades que ya fue controlado para aclarar nada más. Entonces, atendiendo el elemento de combustión, esto va a tardar horas o incluso días para que se pueda sofocar totalmente, extinguir totalmente, pero ya se garantiza que el fuego no va a estar avanzando hasta la estación de servicios que bien mencionaba, se encontraba a escasos 50 metros. Ese era el temor precisamente de los pobladores, también así de los intervinientes, cosa que finalmente pudieron solucionar, podemos decirlo, y obviamente están intensificando en los trabajos de enfriamiento y ya de paso también intensificando en lo que sería el patio de este depósito para que las llamas puedan extinguirse definitivamente. Al mismo tiempo, esto en paralelo ya se daba en la reavivación de las llamas del vertedero de Cateura, que ya aclaraban también las autoridades atendiendo los elementos con que se cuenta en la zona, obviamente se torna complicado que se extinga en su totalidad, entonces se está intensificando a la vez también para el trabajo de enfriamiento. Ahora los otros puntos críticos, ya ingresando un poitito en el informe de esta mesa de coordinación, mencionaba el ministro Joaquín Roa que precisamente los puntos críticos, entiéndase lo ubicado en General Brugués, Cateura, Remancito y Aregua, ya fueron controlados. Si bien se encuentran o persisten algunos focos, estos ya están siendo totalmente controlados, según mencionaba el ministro Joaquín Roa al respecto. Decía que en líneas generales el único punto donde se tuvo que realizar una evacuación fue en el departamento de Cazapá, específicamente una comunidad indígena que ya con ayuda de bomberos voluntarios y las Fuerzas Armadas ya están siendo evacuados o porque ya se están viendo afectados en las zonas. Pero en líneas generales están siendo controlados, sin embargo, esto no amerita bajar los brazos, según manifestaba el titular de la SEM. Pero para más detalles, escuchemos lo que manifestaba en su conferencia ya hace minutos nada más el ministro Joaquín Roa. El año pasado hemos vivido una situación similar y mientras no se den lluvias sobre nuestro país, lastimosamente vamos a continuar viviendo lo que estamos viviendo en este momento, la humareda, los incendios y la afectación a viviendas, bienes e infraestructura. Hoy, a esta fecha, todos los incendios que se han generado están controlados, pero no hemos ganado la batalla, no tenemos que bajar la guardia ni vamos a bajar la guardia. El presidente de la República me pidió también que esté muy en contacto con la Cancillería a efectos de que, de ser necesarios, tengamos que pedir colaboración a países de la región quienes también están atravesando por este momento. Seguiremos nosotros controlando, seguiremos trabajando y seguiremos combatiendo e invirtiendo todos aquellos recursos que sean necesarios. Si me preguntan mi opinión, la eficacia está al 100%. Ahora bien, dependemos de que la gente, en muchos casos, deje de quemar. Al mismo tiempo, agregaban los intervinientes en esta mesa, Enrique, de la audiencia, que si bien se destaca la ayuda por parte de la ciudadanía en cuanto a la provisión de agua, como también así, de otros insumos, también solicitaban a los mismos que, en caso de tener o manejar datos de personas que estén realizando estas quemas intencionales, que reporten ya directamente a la Policía Nacional y no aguarden que esto se extienda, puesto que, bueno, ya se cuenta con los resultados que vimos en la fecha, por ejemplo. Por otro lado, también el ministro Joaquín Roa ya confirmó que a través de la Secretaría de la Función Pública se va a emitir un decreto para aquellos bomberos que cumplen funciones ya para el gobierno, podemos decirlo mal y pronto, puedan tener permisos para estas clases de situaciones para que puedan ser liberados y así también ya puedan cooperar en los distintos combates, en los focos de incendios. También ya se va a estar hablando con el sector privado. Este es el punto donde se tiene un tira y afloje, podemos decirlo, atendiendo que muchos empleadores se muestran reacios a otorgar permisos también a los empleados, aquellos que cumplen también funciones como bomberos voluntarios para que puedan ir a combatir las llamas. Entonces, por un lado, la función, en este caso el sector público, ya van o se confirma en este caso que van a ser liberados estos bomberos y en el caso del sector privado, bueno, van a insistir también para que puedan dar o facilitar la salida a los mismos para sumarse a este combate a los constantes incendios que se están registrando en la zona. Por de pronto, el trabajo ya es entre bomberos amarillos y azules, también así las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional que a través de su compañía de bomberos e incluso ya los carros hidrantes utilizados habitualmente para las manifestaciones, también se están sumando en los distintos focos para que puedan combatir las llamas, Enrique. ¡Gracias!